Música El capítulo 11 se titula La razón y la sociedad En este capítulo Housman aborda la razón como una lucha por la racionalidad Primero dice que el gran acontecimiento cultural intelectual Que ocurre en el periodo de 1875 y 1914 Es la educación popular y el autodidactismo Eso va a provocar el crecimiento de los lectores Del número de lectores Por ello, eso indica que es el gran elemento intelectual de este siglo El gran acontecimiento intelectual del periodo de 1875 y 1914 La educación popular y el autodidactismo Para que se produzca un crecimiento en el número de lectores Eso es que va a provocar una mayor culturización De las clases medias y las clases bajas Entonces, un efecto que se va a provocar va a ser El cuestionamiento del poder de la iglesia católica A través de la razón Esto en los países más rurales No va a ser tan fuerte En los países rurales La religión no va a retroceder Tanto Porque la religión va a ser En muchos casos El estandarte El lema Para hacer movimiento Para convocar rebeliones Nacionales Nacionalistas Incluso contra Contra los opresores O los países dominantes Etcétera Va a ser la religión En los países rurales Un elemento muy importante Que no podía perder Empuje ni fuerza Pero dentro de los países burgueses Más industrializados Ahí es donde la iglesia católica Va a perder mucho poder Mucho poder A través del racionalismo Que va a entregar La educación La educación Entonces la iglesia católica Va a tomar medidas Va a rechazar A la ciencia Por ejemplo Y se va a alinear Con los conservadores ¿Para qué? Para protegerse De los liberales Y de los intelectuales Y los burgueses Y las masas de izquierdas Se iban a juntar Para tratar de Disminuir El poder de la iglesia Pero sobre todo Para luchar contra Elementos que También estaban dentro De la gente Y que estaban afectando Incluso más allá Que el discurso religioso Que es la superstición Esto aún así Generó más pérdida Del poder de la iglesia Y que sobre todo Va a ser impulsado Por casos En los que el gobierno Este muy vinculado A la iglesia En este caso El caso Dreyfus En Francia Una acusación A un general O un comandante Un alto militar De origen judío Va a provocar Toda una ola De ataque Contra los judíos Y finalmente Él va a ser Va a ser Las investigaciones Posterias van a indicar Que él no era culpable Sino que era inocente Y por lo tanto Toda esta ola Que hubo contra los judíos Va a ser Va a tener que ser Abordada Por el estado Y va a tener Que pedir disculpas Públicas El estado Un estado Pidiendo disculpas Públicas Entonces Eso va a ser Un cambio fuerte Dentro de la sociedad Porque Dentro de los gobiernos Porque Van a tratar De identificarse Lo menos posible Con la religión Con la iglesia católica En específico Entonces Se empiezan a fortalecer Los movimientos De separación De la iglesia Con el estado ¿Quiénes serían De los grupos sociales Los que más Aparte de los religiosos Los que más Tratarían de defender La presencia De la iglesia Bueno Van a ser Las mujeres Que Aunque suene paradójico Porque las mujeres Generalmente Son las más reprimidas Las más discriminadas Dentro de la misma religión Van a ser Las que van a Poner más resistencia Para que se acabe En la influencia De la iglesia Sobre el estado Entonces Todo este Lucha Del racionalismo Contra La superstición Contra el pensamiento Religioso Va a ser Una lucha Que se va a dar Fuertemente En este último Periodo Del siglo XIX También Otro elemento Es el auge Científico Que va a Fortalecer Los Va a fortalecer Los movimientos Sociales En específico El marxismo Ya sea A través De las ciencias Sociales O Por la postura De los científicos Que intentaban Apoyarla Porque el marxismo Tiene una lógica Que es una lógica Filosófica Basada en Los pensamientos De la dialéctica De la dialéctica Hegeliana Entonces El marxismo No es una opinión No es una simple opinión No es una Idea loca Que surgió De la nada No es una religión Que fue fundada Por una persona Que encontró Un libro Botado En un bosque Nevado Y ese libro Tenía unas sentencias O tampoco fue Una persona Que en lo alto De una montaña Recibió Las instrucciones De un dios Y la escribió Sobre piedra No El marxismo Se basa En estudios Científicos A través De un método Científico Que va Revelando Cómo va Funcionando La sociedad A lo largo De los siglos Y esa revelación Que se entrega No es una Revelación religiosa Sino una Revelación De tipo Científico Que es Bastada En la dialéctica De Hegel Entonces El estudio Científico Hace Que El Marxismo Se ha visto Como Un Producto Científico Un pensamiento Científico Y eso va Siendo respaldado Por Otros Científicos Entonces La izquierda Tenía El evolucionismo Como un punto Fuerte De su idea Del cambio Inevitable En la sociedad Y en la economía Apuntando A El Marxismo Es decir En este Sistema Científico Que era La dialéctica Se tenía Que el cambio Era inevitable Y que Las sociedades Se iban a mover De cierta manera De forma Estudiada Que fue estudiada Científicamente Y que se iban a Llegar a Estas Leyes Históricas Estas leyes Inevitables En las que Los movimientos Sociales Van tomando Posición De su poder Entonces Como estas Leyes Sociales Son Inevitables Se vuelven Leyes Tan fuertes Como las Leyes Científicas Que son Inevitables Luego de eso La filosofía El Neopositivismo Y los Historiadores Académicos Tenderían A rechazar Las A refutar Las Ideas De las Leyes Históricas Y Empezarían A Tratar De Diminuir El Poder O La Estirpe O El Prestigio Científico Que tenía El Marxismo Porque Van a Aludir A El De que Ninguna Sociedad Se Repite Todos Los Elementos De La Sociedad Son Únicos E Irrepetibles Y Por lo Tanto La La Idea Dialéctica De que Una Sociedad Va A Tener La Misma Reacción Es Aludir A Una Repetición Siendo Que Nada Se Repite Así Que En eso Va a Haber Una Lucha Y Refutación Contra El Marxismo Luego 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 de eso Hosebaum Dice Que La Economía Fue La Menos Afectada De Las Ciencias Por Las Leyes Históricas Porque La Economía A Diferencia Por Ejemplo De La Antropología De La Sociología De La Psicología La Economía Está Menos Afectada Por Esta Idea De Las Leyes Históricas Y Esto Se Debe A Que Las Crises Positivistas Que Estaban Sucediendo En Diferentes Ciencias Estaban Haciendo Que Estas Se Cuestionasen Pero La Economía No Tenía Esta Vinculación Directa Con El Imaginario Humano Sino Que Era Un Estudio De Los Flujos De Los Flujos Comerciales Los Flujos Capitales De Lo De Una Cosa Sea El Interés Humano Pero Otra Cosa Sea La Acción humana Y La Economía Trataba De Estudiar La Acción Humana En Base A La Disponidad De Recursos Y De Las Necesidades Entonces La Ciencia Dice Hoseban Son Las Que Fueron Menos Afectadas Por Estas Leyes Históricas Por ello Tampoco Y No Fue Afectada Porque No Había Una Crisis Positivista Dentro De La Ciencia Así También Dice Que Hoseban Dice Que En La Psicología Freud Sería Un Innovador Pero Obviamente Así como En el Marxismo Su Condición De Científico Su Condición En su Método De Científico Del Psicoanálisis Iba a ser Cuestionada La Interpretación Del Subconsciente Etcétera Iba a ser Cuestionada Pero Eso No Va a Importar Porque La Aplicación Que Tiene El Psicoanálisis De Freud Va a ser Masivo Va a ser Aplicado A las Personas Va a ser Algo Práctico Y Además Que El Psicoanálisis Va Revelando Que El Subconsciente Va Afectando Tus Decisiones Por Lo Tanto Es Una Noticia Muy Buena Para La Gente Que Se Siente Afectada Por Sus Propias Decisiones Saber Que Hay Algo En El Subconsciente Que Tú No Controlas Y Que Provoca Cierta Reacciones En Ti Te Quita De La Responsabilidad Te Quita La Responsabilidad De Tus Actos Y Eso Es Un Alivio Para Muchas Personas Por Eso Esto Va A Ser Una Cosa Muy Masiva Muy General Quizás A La Auto Ayuda Actual Entonces La Psicología Perdón El Psicoanálisis De Freud Va a ser Un punto Muy importante También Porque Va a ser Una Ruptura Dentro De La Psicología Pero A su Vez Va a ser Cuestionada Científicamente Como lo fue El Maxismo Pero No va a ser Posible Quitar Su Masividad Por Los Beneficios Sociales Que Entrega A Los Pacientes Sociales En El Sentido De Que Ellos Ahora Pueden Socializar Gracias A que Ya Conocen Los Problemas Que Les Afectan Y Que Les Hacen Tomar Ciertas Decisiones Aún Así Esta Idea De Que No Hay Una Claridad Sobre Tus Reacciones Y Tus Comportamientos También Ayudaba A Incertidumbre De La Época Por Más Educado Que Tú Estuvieras Hay Un Subconsciente Que Te Afecta Hay Reacciones Animales Que Te Afectan Y Por Lo Tanto La Idea Burguesa De Un Orden Se Rompe Porque Hay Elementos Más Allá De Tus Decisiones Que Te Afectan Y Forman Un Caos Y Ese Caos Genera Incertidumbre Al Final La Idea De Un Hombre De Una Persona Perdón Que Este Completamente Educada Y Que Por Lo Tanto Se Va A Comportar Bien Se Rompe Por El Hecho De Que En El Subconsciente Puede Provocarse Algo Que Haga Que Esta Persona Perfectamente Educada En Los Más Altos Estándares Genere Una Reacción Diferente A La Esperada Y Eso Suma Caos Y Cuestiona También El Método Estudio Cuestiona Las Religiones Cuestiona Incluso Cuestionaría Por qué Hay Presos En La Cárcel Por Que Hay Gente En La Cárcel Si Es Por Culpa De Ellos Y Sigue Hodespan Ya Que Ya Evaluó La Economía Evaluó La Psicología Luego Dice Que La Sociología Fue Creada En Esta Época El Estudio De La Sociología Fue Creada En Esta Época Y Este Estudio De La Sociología Llevó A Que Se Enfocaran Principalmente En Los Cambios Sociales ¿Qué Hacía Que Hubiesen Cambios Sociales Eran Las Leyes Del Marxismo Algo Inevitable Para Uno Podría Tomar Dos Opciones Aquí Aceptar El Marxismo Y Decir Claro Las Leyes Son Inevitables Inevitablemente El Hombre Va A Luchar Contra El Otro Hombre El Sometido A Luchar Contra El Oprimido Y Al Final Ese Oprimido Va A Ganar Y Se Va A Transformar En Un Nuevo Opresor Y Por Lo Tanto Después Va A Venir El Oprimido A Derrumbar A Este Nuevo Opresor Etc O Bien Podría Cuestionar Todo Todo El Marxismo Y Fundar O Por Lo Menos Generar Una Teoría Nueva De Movimiento Social Y Ahí Es Donde Ellos Empiezan A Tratar De Buscar Esta Alternativa Al Marxismo Una Alternativa Que De La Sociedad De Por Que Se Producen Los Movimientos Sociales De Por Que Se Producen Los Cambios Sociales Y Eso Fue Lo Que Hodesman Va A Destacar Dentro De Este Periodo En La Sociología El Capítulo 12 Va A Ser Más Que Algo Más Teórico Va A Ser Algo Que Va A Ser Referencia Es Una Es Un Capítulo Dedicado A La Referencia De Las Revoluciones Que Hubieron En El Período De 1875 A 1910 1914 La Revolución China La Revolución Mexicana La Revolución Rusa Por Lo Que A A A Presar De A A Protestas Obreras Eran Controladas Al Menos Era Así En Los Países Desarrollados El Dice Que En Esta Época Fue Una Belle Epoca Por El hecho De Que Las Protestas Eran Controlables Eran Eran Manejables Y Así También Esto Era Solamente De Los Países Que Eran Desarrollados Porque Los Países Que No las rebeliones provocaban guerras civiles, las protestas provocaban desarticulación de los estados, etc. Entonces, él indica que en el periodo abordado, de 1875 a 1914, es de estabilidad, es un periodo de estabilidad, pero que después de 1900 en adelante, del año 1900 en adelante, muchos imperios se vuelven inestables. Entonces, hay una época de estabilidad entre 1875 y 1914, pero luego de 1900, luego de 1900, va a haber una desestabilización de algunos imperios, va a haber estabilidad a nivel, entre comillas, mundial, pero ciertos imperios después de 1900 van a empezar a desestabilizarse. Y estos imperios, esta desestabilización de ciertos imperios va a provocar una anticipación de lo que va a ser su desaparición posterior a 1916 y 1918. Estos imperios son el imperio ruso, el imperio de los Habsburgo, el otomano, el chino, el persa. Y ahí es donde este capítulo se desarrolla. El husband va a explicar qué va a ocurrir con los imperios, cómo se van desestabilizando, el imperio de los Habsburgo, el imperio chino, luego de eso el imperio otomano, el imperio persa, la revolución en México, que le da fuerte importancia, la desestabilización del imperio británico en la India. Y así es que va mencionando todas estas desestabilizaciones y va explicando de forma rápida qué va ocurriendo. Repasa así también la caída del imperio persa, la revolución en Marruecos. Y es así como va avanzando en estas páginas rápidamente. La última de las revoluciones que examina es la rusa, porque la considero de mucha importancia, porque no se produjo en una pequeña sociedad decadente, no sé, o que ya iba a tenderse a ser destruida por sus enemigos. Como por ejemplo los otomanos, que fueron perdiendo trozos y trozos de territorio a lo largo del siglo XIX. O el imperio persa, o eso. Sino que la revolución rusa es muy importante porque se produjo en una gran potencia. Rusia siempre fue una potencia amenazadora para Europa. Y de pronto, ¡pum! Una revolución. Entonces, esta revolución tiene un alcance muy grande, porque tiene un cambio de poder en una potencia muy grande. Y además de eso, la extensión territorial que tenía Rusia era gigantesca. Por lo tanto, una revolución en Rusia iba a ser muy significativa. Así es como termina ese capítulo, Hossbaum, explicando que esto sería muy importante, una revolución rusa que incluso sería más importante que la revolución francesa de 1789. porque cambia el aspecto geopolítico. Un aspecto geopolítico que estaba presente desde 1600, desde 1500 en Europa, incluso más atrás, desde 1300. Y que va a significar un fuerte golpe, porque apenas ocurre la revolución rusa, el gobierno ruso que se establece luego de la caída del zar, va a firmar una paz. Y eso es inesperado. Estaban en medio de una guerra. Y se firma una paz. Y después se declara que no van a participar en ninguna guerra. De lo que quedaba, o sea, ninguna batalla de lo que quedaba en toda la Primera Guerra Mundial. Era una guerra mundial. Entonces, fue completamente impactante. El capítulo final es De la Paz a la Guerra. Aquí se aborda el inicio de la guerra, los preparativos de la guerra, de 1914, la Primera Guerra Mundial. Luego de este capítulo viene el epílogo. Pero este capítulo es el último. Y es uno de los más complejos. Aquí, Hogan va a indicar que es muy difícil conocer los motivos principales de la guerra. o por lo menos sintetizarlo. Pero acá nos va a abordar toda esa preparación. Y él indica que, Hogan indica que, a inicios de los 70, de 1875, de esa década, era muy lejana la idea de una guerra, considerando toda la paz que había, todo el crecimiento económico. era muy difícil una guerra. En cambio, al finalizar el periodo de 1910, por ejemplo, en 1910, por ejemplo, todos sabían que era inminente la guerra. Es decir, en este periodo abordado, en este libro, en 1875-1914, él indica que, en 1870, 72, 75, la idea de una guerra era muy lejana. Pero al finalizar el periodo, en 1910, todos ya sabían que era una guerra, iba a ser inevitable, inminente. Se dudaba, se sabía que había una tensión bélica, pero incluso había dudas de que si iba a estallar o no iba a estallar. El ejército, como no tuvo, los ejércitos de las grandes potencias, como no había guerras entre sí, entre potencias, estaban siendo ocupados para el control civil o el fomento de la cultura bélica dentro de los ciudadanos a través de escuelas o a través de actividades como desfiles que fomentaron el nacionalismo. En eso se ocupaba el ejército. Y científicamente, la tecnología para matar, así la dice Houssbon, la tecnología para matar, se aceleró. Y esto era, se aceleró, pero los soldados no la aplicaban porque solamente estaban ocupados los soldados para, como se dijo, en actividades para fomentar el nacionalismo, pero también para controlar una revuelta, una rebelión o controlar o ir a asistir a algunas campañas en las colonias. Pero no era un gran uso el que se estaba dando en el ejército ni tampoco había grandes actividades. Entonces, la creación de una idea de guerra, la creación de una tensión de guerra provocaba que los grandes beneficiarios de esto no fueran necesariamente los gobiernos, porque los gobiernos pueden crear un temor de que va a haber una guerra, por lo tanto, todos tienen que alinearse a favor del gobierno. Pero quienes se beneficiaron de esta carrera armamentística fueron las industrias, las industrias del acero y las que elaboraban armas. Y de hecho, eran las mismas industrias las que iban donde los monarcas o donde los presidentes y empezaban a indicar que el enemigo tiene estas armas y por lo tanto, sería muy bueno que usted, señor monarca, nos compre estas otras armas que son mucho mejores y que pueden destruir a las del enemigo. Y así iban creando este ambiente de tensión, de terror, de amenaza que iba fomentando la compra de los gobiernos a las empresas de los metales y de los de las armas. Y aquí es en este ambiente es en el que se va generando y gestando la carrera armamentística y lo que se conoce como la paz armada en algunas en algunas historiadores. Pero ¿Cuáles son los motivos que van a empujar a la guerra? Houssbank va a tratar de enumerarlos. Houssbank indica que si bien el ejército era ocupado para algunas campañas en las colonias, las guerras entre estas pequeñas grupos militares de una batalla de una nación que luchaban contra otra nación eran pequeñas caramuzas y si habían muertos víctimas eran eran menor la cantidad de víctimas que habían por las balas enemigas que las que habían por causa de las pestes y las condiciones climáticas. pelear pelear en medio de la jungla en la sabana pelear en las altas montañas asiáticas pelear en los tupidos bosques tropicales de la polinesia o las de la indonesia no sé era causaba más muertes las condiciones climáticas y los mosquitos las condiciones de de supervivencia que la misma batalla el mismo enfrentamiento por lo tanto Housband dice que si hay conflicto entre medio en las colonias no son motivo de batalla no son motivo de declararse la guerra de hecho en algunos casos los conflictos se solucionaban diplomáticamente primero para no desgastarse en batalla en batalla en guerra de potencia y que nadie quería una guerra de ese tipo encontrar indicar que Alemania era la culpable es en vano no tiene sentido indicar que Alemania era la culpable porque la Alemania como motivante de la primera guerra mundial no es el no tiene lógica si tiene como un gatillante pero como causante de la primera guerra mundial no las causas son otras indica que también que tampoco la idea de la rivalidad coloniales podría ser un motivo importante para la declaración de guerra lo que sí indica es que el ambiente que había era que tenía que haber una guerra tenía que haber una guerra no no era Alemania la causante no la idea de que las polidencias se iban a enfrentar a una guerra el punto era que esta guerra era inminente iba a producirse la cosa es cuando es más conveniente que se produzca elegir el momento más conveniente para iniciarla esa era la causa principal de la primera guerra mundial la guerra ya estaba es solamente que se tenía que declarar volviendo al tema Hobsbawm va a indicar que se produce esta guerra pero la pregunta es por qué no se produjo antes y lo que va a indicar y va a asociar es que la guerra se produjo porque se esperaba el momento preciso para hacerlo y hay que tener consideración que había todo un sistema de alianzas que estaba construido por detrás pero la pregunta sería por qué ese sistema de alianzas se encendió en ese momento en 1914 y no se encendió en otro momento en que pudo haberse encendido y el motivo que va a dar Hobsbawm es que hay hay varios factores que van a hacer que se haya activado el sistema de alianzas en ese momento y estos factores son varios entre ellos por ejemplo que había una situación internacional de gran fluidez desestabilizada es decir la situación estaba cada vez más desestabilizándose ya se había mencionado Hobsbawm ya había mencionado Hobsbawm que había imperios que se estaban desestabilizando y se estaban desarmando estos imperios que se estaban desarmando estaban dejando muchas fisuras abiertas muchos terrenos que estaban posiblemente ocupables y esto fue generando nuevos problemas y ambiciones entre las potencias esta nueva fractura de los grandes imperios otro factor fue el hecho de que hubiese una lógica de planificación conjunta es decir que los gobiernos tuvieran una reunión dos gobiernos tuvieron una reunión y empezaron a planificar qué pasaría si declaramos la guerra a Francia cómo lo haríamos quiénes va a atacar por cuál lado quién va a ocupar estos recursos quién va a llegar a este destino quién va a esa planificación fue la que se preparó y que ya estaba lista en 1914 y otro elemento al que le va a dar fuertemente Holman va a ser la incorporación o la integración de Gran Bretaña al grupo anti-alemán esto es extraño ¿por qué? porque Inglaterra y Alemania estaban gobernados por reyes que eran primos el rey de Inglaterra era primo del rey de Alemania de Alemania o del imperio austro-húngaro perdón es del imperio del imperio alemán entonces y más aún también era primo del zar de Rusia que había sido que sería después ejecutado por la revolución rusa entonces la pregunta sería si estos dos el rey de Inglaterra y el rey de y Guillermo eran el kaiser eran primos porque Inglaterra tuvo una postura anti-alemana cuando pudo verse una postura anti-francesa entonces ahí es donde Housband se va a centrar ahí es donde Housband va a buscar todo o sea va a hacer todo un esfuerzo unos varios párrafos unos varios varias páginas van a abordar esto porque era se produjo esta como integración de Gran Bretaña al bando anti-alemán que pudo haber sido también un desencadenante de la guerra o sea tener a Gran Bretaña en este bando era inesperado y por lo tanto era una oportunidad que no se iba a dar después quizás y era una oportunidad que había que aportar por lo tanto había que aclarar la guerra en ese momento ¿por qué surgió este antagonismo inglés-alemán? bueno Housband va a tratar de darle soluciones respuestas primero indica que había más rosas entre entre Inglaterra y Francia que entre entre Inglaterra y la Super Prusia es decir él dice que ¿cuál puede haber sido el motivo? primero hay que ver un apunto había más rosas entre Inglaterra y Francia que entre Inglaterra y la Super Prusia es decir no pudo haber sido roces quizás además que era muy considerable acá en Chile por lo menos era muy considerable esta batalla en la época de de Balmaceda y Manuel Mont había que asumir bandos y los bandos eran ser balmacedista o ser congresista se produjo una guerra civil de los partidarios de Balmaceda contra los partidarios del Congreso y los alemanes estaban a favor de Balmaceda y los ingleses estaban a favor del Congreso entonces ahí ya aquí en Chile ya había una influencia en este de este enfrentamiento entre ingleses y alemanes alemanes apoyando a Balmaceda e ingleses apoyando a el Congreso entonces ¿por qué Inglaterra siendo que tenía más problemas con Francia iba a terminar teniendo esta realidad contra Alemania? incluso tenía más problemas con Rusia y no terminó lanzándose contra Rusia sino que terminó lanzándose contra Alemania ¿por qué habrá pasado esto? bueno porque Inglaterra está aprovechando también de que Rusia había sido debilitada por Japón ahí Inglaterra pudo haberse tirado contra Rusia y no lo hizo se tiró contra Alemania y es por eso que tal vez vio Inglaterra según Holtzman el hecho de que como Rusia había sido derrotada por Japón Rusia ya era controlable Rusia no tendría el mismo poder y por lo tanto la amenaza siguiente no era rusa sino que era alemana la potencia amenazante siguiente no era rusa sino que era Alemania además de eso el juego de poder se había globalizado el alcance que se tenía era a nivel global ahora había competencia económica y por lo tanto y por lo tanto ya la competencia alemana era amenazante para Inglaterra pero los capitalistas van a preferir siempre un mundo en paz por ello no había una competencia contra Alemania en lo económico que motivara la guerra que habrá hecho que Inglaterra se tirara contra Alemania si se buscaba no declararse la guerra porque si no la guerra formaría un problema con afectando los negocios mundiales entonces que habrá provocado esta rivalidad inglesa contra Alemania que habrá provocado Colbon sigue tratando de teorizar indica que también pudo haber sido posible que hubo una identificación del poder económico con el poder político-militar por el hecho de que Alemania buscara también vincular lo político con lo militar cuando se vincula eso lo político con lo militar perdón el poder económico con el poder político-militar ocurre que los los grupos económicos no quieren guerras a menos que haya un interés de conquista y de control sobre otro comercio es decir en Latinoamérica no no se va a preferir la guerra porque la guerra afecta a la economía por lo tanto la vinculación entre la economía y el poder político-militar no existe si hay guerra se afecta al poder económico por eso el poder económico no va a vincularse con el poder político a menos que haya la posibilidad de conquistar a menos que Perú tenga la posibilidad de conquistar un territorio a menos que Chile tenga la posibilidad de conquistar un territorio ahí es donde los grupos económicos van a decir ya vamos apoyemos la política militar pero no aquí dice que no ocurre eso dice dice que es posible que los bueno que los capitalistas ingleses no hayan querido la guerra y por ello Hoffman teoriza que quizás hubo una identificación del poder político con el poder político-militar y eso tiene que ver también con el hecho de que Alemania ya estaba estaba preparando una flota mundial amenazante para Inglaterra y toda esa flota estaba ubicada frente a Inglaterra entonces claro ya se estaba preparando el escenario ya se estaba preparando la amenaza y esta amenaza de tener todos los barcos alemanes frente a las costas inglesas podía significar también que eso haya motivado el empuje de Inglaterra contra Alemania bueno los motivos que hayan hecho que este cambio de Inglaterra contra Alemania pueden ser más teorizados después hay que considerar que este libro de Hoffman es del año fue escrito en el año 1987 esta edición que yo tengo es la de el 2014 por lo tanto los estudios que hayan habido ahora desde 1987 hasta el 2021 pueden haber revelado más información que Hoffman no pudo haber incluido y de hecho si le pudo incluir incluso en el año 2014 ya han pasado siete años entonces no es una y no es un trabajo tan actualizado el siguiente punto va a que ¿cuán fue detonante ese periodo? ¿qué fue lo detonante? que hizo que las alianzas se activaran y generaran la guerra y ahí va mencionando Hoffman que la desestabilización de los imperios va provocando esto la revolución rusa de 1905 no de 1914 o sea de 1916 sino de 1905 desestabilizó el equilibrio de la alianza cambió el ámbito del equilibrio de las potencias y por lo tanto formó un replanteamiento lo mismo va a ocurrir con el imperio otomano el desequilibrio del imperio otomano y después la guerra de los balcanes va a generar este cambio de alianzas y quizás va a generar también este cambio de la alianza de Inglaterra que va a pronunciarse contra Alemania entonces esto va a generar que haya ya una crispación una tensión dentro del ambiente pero más aún va al hecho de que para algunos países un triunfo bélico puede significar un gran éxito a nivel político y es por ello que quizás llevar una política exterior exitosa puede ayudar a llevar a una política interior exitosa es decir tener un triunfo político exterior puede darle la garantía a un gobierno de tener mayor gobernabilidad y es algo que hemos visto generalmente aquí en Latinoamérica cuando hay amenazas o luchas o pronunciamientos nacionalistas dentro de los gobiernos para tratar de generar esa cohesión social dentro de un país que está en crisis ya sea Venezuela indicando que está siendo amenazada por Estados Unidos y por eso necesitan unirse con venezolanos o en la misma época de la Unión Soviética cuando se indicaba que era el mundo occidental y que quería derrumbar al socialismo y al comunismo o en Bolivia cuando se llama al nacionalismo contra Chile o Argentina etc entonces claro una política exitosa a nivel exterior podría generar una mejor política a nivel interior y eso era una forma de tratar de ver qué podría ser lo que podría beneficiar declarar una guerra y obtener una victoria porque para Rusia había un peligro de una nueva revolución sin mirar a la de 1905 por lo tanto ingresar a la guerra podría ser una buena opción para Austria el peligro de la desintegración requería tal vez una guerra para generar la cohesión social y en Alemania un estado que estaba polarizado ingresar a la guerra podía haber significado un beneficio entonces esos pudieron haber sido también elementos que hayan provocado que se hayan activado las alianzas que se haya declarado la guerra y que hayan provocado estos cambios políticos ahora cómo reaccionó la gente cuando se declaró esta guerra cómo reaccionó la gente común y corriente la gente que va por las calles caminando y de pronto se entera de que se viene un momento de tensión política y posiblemente se declare la guerra contra otro país bueno para los movimientos sociales la guerra era algo malo porque provocaba destrucción muerte provocaba también que los movimientos sociales perdieran empuje porque los gobiernos no iban a estar atentos a las marchas sino que iban a estar atentos a la guerra y quizás en algunos casos los movimientos sociales iban a ser vistos como movimientos de sabotaje contra el gobierno y por lo tanto ser condenados a la traición y por ello quizás serían mal vistos socialmente por ello los movimientos sociales buscaban que no hubiese guerra para que así el curso de la historia siguiera y así cayera el capitalismo y en manos del movimiento obrero si el movimiento obrero lo que buscaba era una revolución no una guerra entre países y por ello la revolución la guerra no era una no era una solución al contrario era más problema y para la gente los gobiernos los gobiernos pensaban que la gente pudieran haber visto la guerra como algo negativo pero lo que ocurrió finalmente fue que al momento de declararse las guerras la población actuó con gran entusiasmo se fue a enrolar entusiasmada para participar de la guerra para ir a pelear las masas fueron a vivir el patriotismo de la guerra ese patriotismo esa euforia de participar en una guerra ir a pelear por tu país fue muy fuerte y no se va a volver a repetir en ninguna otra guerra luego de la primera guerra mundial porque nadie en 1914 esperaba lo que iba a ocurrir a lo largo de la guerra se esperaba quizás una guerra suave una guerra ligera una guerra rápida o una guerra en sí pero el entusiasmo era mucho mayor la expectativa de vivir una época así eran gigantesca la guerra para las clases medias y populares significaba incluso un alivio el fin de las superficialidades y frivolidades de la sociedad burguesa y del pacífico mundo utópico que promovía el liberalismo era una muestra del caos una muestra de que se podía vivir lo salvaje de que la burguesía no estaba llevándolo hasta el punto del máximo progreso sino que esto demostraba que finalmente la guerra estaba ahí y además era exacerbado por el patriotismo por los nacionalismos eso fue todo lo que alimentó el entusiasmo de ir a enrolarse y participar de la guerra dice Holtzbank y repito ese entusiasmo no se va a repetir en las siguientes guerras y así es como termina ese capítulo de de la de la paz a la guerra en el epílogo se puede ver un poquito más de las venas de este libro se pueden ver un poquito más de la sangre temporal del tiempo en el que se hizo este libro hubo una pequeña chispita una pequeña luz en algunas líneas cuando se hablaba de la paz a la guerra en el capítulo de la paz a la guerra pero en el epílogo se nota más la época en la que vive Holtzbank al momento de escribir este libro él indica que bueno acá en el epílogo hace la reflexión de que hubiese pasado si aquí dice la primera línea si se hubiera mencionado la palabra catástrofe entre los miembros de las clases media europeas del antes de 1913 lo habría sido casi con toda seguridad en relación con uno de los pocos acontecimientos dramáticos en los que se vivía en los que se vieron implicados los hombres y las mujeres en el curso de una larga vida en general tranquila por ejemplo el incendio de Kalt Theater en Viena en 1881 durante la presentación de los cuentos de Hoffman de Offenbach en el que murieron casi 1500 personas o el hundimiento del Titanic con un número de víctimas similar y lo que vive alguien que está en el siglo XIX viviendo su juventud y su madurez entre 1875 y 1914 que son 35 años 35 40 años es muy diferente a lo que va a vivir alguien nacido en 1900 quien nació en 1950 y tiene 15 años en 1875 va a tener 40 años de vida burguesa en ese periodo cuando él ya tenga 55 años va a empezar la primera guerra mundial esa persona que tiene 55 años en 1914 conoce la catástrofe la palabra catástrofe la conoce en base a los grandes catástrofes que vivió en su época en este caso como dicen el incendio de una catedral o de un teatro o el indimento titanic eso son grandes catástrofes para esa persona que tiene 55 años en 1914 pero para alguien que nació en 1900 alguien que nació 50 años después y que nació en 1900 la palabra catástrofe significa otra cosa porque esa persona que nació en 1900 en 1900 en 1914 cuando él tiene 14 años va a vivir la primera guerra mundial después cuando él tenga 29 años todavía joven va a vivir la crisis de 1929 y después cuando él tenga 39 años en su adultez él va a conocer la segunda guerra mundial y si logra sobrevivir a la segunda guerra mundial va a venir cuando él sea más viejo va a vivir la guerra fría por lo tanto él va a tener otro concepto de catástrofe para él el hundimiento del titanic no va a ser nada comparado con la primera guerra mundial comparado con la crisis de 1929 comparado con la segunda guerra mundial o la amenaza atómica esas son catástrofes y el hundimiento del titanic fueron 2000 personas 2200 personas las que murieron en cambio para él la palabra catástrofe se cuenta en millones de víctimas en millones de personas producto de genocidio migraciones etcétera eso es para él una catástrofe ahora Hossbaum también tiene aquí una representación de su tiempo porque para él no en el momento en que escribe este libro que es en el año 1987 él aún está escribiendo este libro en la época de la guerra fría guerra fría a él él todavía no ve caer la unión soviética antes del fin de que escriba este libro o sea no este libro fue publicado antes de la caída de la unión soviética todavía está del peligro nuclear y de hecho él todavía habla de habla en un en un en un tono en el que él espera que va a ocurrir una catástrofe dice como que está esperando cuál es la siguiente catástrofe que viene cuál es la siguiente catástrofe si va a venir una cuestión apocalíptica si va a venir otra guerra un desastre ecológico una tecnología catastrófica es decir el 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 autor en este libro aún tiene esa idea de lo catastrófico que es el siglo XX porque está escribiendo en 1987 este libro es decir él es parte de este grupo de personas que nació en 1900 y vivió todo el siglo XX como una forma catastrófica ahora también indica que el miedo al marxismo fue exagerado sobre todo luego de inicio de 1980 a fines bueno en esta época en los 80 el capitalismo superó al desafío marxista la condición económica del capitalismo superó a las condiciones económicas del marxismo por lo tanto ya no era ya no era posible perder frente al marxismo según lo que está viendo en 1987 sin embargo la forma que tiene que adoptar el capitalismo tiene que ser diferente a la que tenía antes de 1914 por ello dice que la salvación que tuvo el capitalismo para no ser similar a la de 1914 fue la que le entregó John Maynard Keynes a través del Keynesianismo esa fue la salvación por lo tanto eso va a ser lo que va a cambiar luego de 1914 y es así como también él va a mencionar elementos que hubieron posteriores a 1914 la urbanización el fin de las sociedades rurales con algunas excepciones por supuesto la tecnología llega a todo el planeta a mediados del siglo XX hay un boom económico indica y desde la perspectiva de Holman de 1982 los hombres de la era del imperio moldearon a la sociedad actual ¿por qué? porque el que tenía 100 a perdón nació en 1900 va a tener 60 años en 1960 que es la época en que se empieza a fundar el mundo actual la sociedad actual pero estamos hablando de la sociedad actual de 1987 que es el año en el que escribe Hussbaum no la actual del 2021 él dice que la sociedad actual es decir la de 1987 es fundada por estos hombres que vivieron desde 1900 en adelante ¿cuál es el legado de los hombres de la edad del imperio? que son estos que nacieron entre 1875 y 1914 dice primero la división del mundo en socialistas la división del mundo en socialistas luego los nacionalismos en las colonias que ahora son independientes la emancipación de la mujer ese es otro legado y los espectáculos la prensa el cine de hecho en 1987 en el momento en que escribe escribe Hussbaum él dice que no han habido grandes innovaciones que no sean por ejemplo el color o el sonido de las películas ¿por qué? porque en 1987 tecnológicamente Hussbaum aún no ve el nacimiento de la internet por ejemplo que va a ser el elemento que ha cambiado tecnológicamente fuertemente desde 1993 94 en adelante al mundo pero en la época de Hussbaum tecnológicamente las cosas no han cambiado tanto no solo en el cine sino que a nivel tecnológico o sea él sigue ocupando el reloj que él ocupa es el mismo que ocupaban su abuelo entonces y el otro legado es la economía capitalista mundial moderna en 1987 en 1987 entonces el periodo de 1975 al 14 fue muy simbólico también para Estados Unidos porque marcó su salida de la periferia para convertirse en una potencia central mundial y además de eso para la gente de Europa y del mundo occidental fue una época utópica el deseo de paz universal la cultura universal una lengua unificada las ciencias que respondían al universo la emancipación de las mujeres la emancipación de los trabajadores la liberación sexual la abundancia de que cada uno consigue lo que necesita con trabajo la justicia para los proletarios todo era una gran utopía en esta época entre 1875 y 1914 se lograban por medio del esfuerzo pero sin embargo el siglo XX va a enseñar que el siglo XX posterior al 1914 va a enseñar que todo puede desaparecer es un siglo que no se había ni esperado ni soñado que fuera de esa manera y para el siglo XXI Housband en 1987 piensa que puede ser un siglo más positivo sin embargo lo que él dice al final es que si el mundo en la página 301 si el mundo consigue no destruirse esa probabilidad es realmente fuerte la que sea un buen mundo pero probabilidad no equivale a certidumbre lo único seguro sobre el futuro es que sorprenderá incluso a aquellos que más lejos han mirado en eso ha sido todo con respecto a este libro se me acabó la batería de la cámara varias veces por eso está tan entrecortado las partes finales pero el punto va es que este libro me demoré mucho en leerlo porque no lo leí con la intención de leerlo sino también la intención de reseñarlo y reseñar a Housband capítulo por capítulo es súper difícil es un esfuerzo que hice porque es un libro que no tiene reseñas y creo que era necesario reseñarlo para tener una ayuda por lo menos para los que están estudiando a Housband es un gran libro obviamente parte de la trilogía y me parece que es algo muy necesario pero también no es recomendable porque requiere un gran rendimiento de lectura a eso les dejo espero que se encuentren muy bien y pronto terminaré la última parte del libro de Gabriel Salazar así que les agradezco me disculpo por la tardanza de esta revisión y que se encuentren súper bien cualquier consulta o sugerencia de lectura la pueden dejar en los comentarios que se encuentren